Podría ser demandada Marta Torres de no acceder a entregar vialidades para la electrificación de fincas. Angélica Jiménez Pech dijo que ha llegado el plazo límite que es este próximo 10 de octubre, fecha límite que la CFL dio a Marta Torres para cumplir con su palabra y de no ser podría ir abajo a este proyecto y perder el recurso de inversión, por lo que esta podría ser demandada por la vía legal. Es muy importante que ella done esas áreas, ¿por qué? Porque si no las dona, tampoco el municipio puede entrar a otorgar los servicios. Entonces, si ella no los dona, nosotros vamos a buscar otra alternativa para hacer que ella nos dé los servicios municipales o que nos dé lo que es la electrificación de finca. ¿Por qué? Porque en las escrituras, lo han estado checando los abogados y aparece como fraccionamiento ya. Entonces, es obligación de ella dar los servicios a la colonia. Entonces, vamos a demandarla si en este caso ella no le entrega al municipio las vialidades de acceso. Entonces, aunque nos lleve un año o dos años un juicio contra ella para que otorgue servicios, pues lo vamos a tener que hacer. En este caso, ella no va a poner recursos. El recurso es de la Comisión Federal. Podría haber una demanda contra ella porque ya lo están analizando los abogados. Y la gente de las fincas ya determinó que si ella no le entrega las vialidades al municipio, vamos a proceder contra ella legalmente. Pues ahorita a lo que es la Comisión Federal, yo tengo entendido que le dieron un plazo hasta el 10 de este mes para que ella se acerque y entregue esas áreas legalmente protocolizadas ante un notario. Las vialidades son 44 mil. Si nosotros sentábamos una demanda contra ella, supongamos que nos lleve un año o dos años el juicio contra ella, pero ella va a tener que ya entregar de su propio recurso los servicios para la colonia. Por otro lado, Jiménez Pecha agregó que en recientes pláticas con la CFE nunca le manifestaron querer echar abajo este proyecto. Sin embargo, sí le solicitan la entrega de vialidades para poder meter ya la electrificación. Siguen estudiando el caso. Lo que sí me han pedido es que sigamos con el proyecto y que la señora de alguna u otra manera done al municipio las vialidades porque es su obligación, como vuelvo a repetir, es su obligación de ella. Ella no es propietaria de fincas. Aquí tengo, en donde hizo las subdivisiones ante catastro. Esas subdivisiones donde ya aparecen cada uno de los propietarios. Ella quedó, no terminó más bien el proyecto para entregarle al municipio las donaciones de las vías de acceso, que es lo que se le está pidiendo. Solamente las donaciones de calles. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.